El 2014 es sin duda el año de la wearable tech, la tecnología que se lleva puesta en el cuerpo en lugar de en una mesa o el bolsillo. AVI Research, una agencia de investigación de mercados, calculó que este año se venderán 90 millones de dispositivos wearable y será un periodo crítico para la aceptación y adopción de dispositivos portátiles. Microsoft, por ejemplo, está planeando el lanzamiento de su primer reloj inteligente, que será compatible con teléfonos iOS, Windows Phone y Android. El dispositivo será capaz de medir el ritmo del corazón de su usuario usando tecnología parecida a la del Xbox Kinect. Una cosa queda clara, la wearable tech está avanzando a pasos agigantados, específicamente en el área de la salud. Por ello, de acuerdo a AVI Research, los gadgets de fitness, salud y deporte serán los que tendrán la mayor audiencia durante este año. Las posibilidades son infinitas. Las personas con diabetes o problemas de presión podrán usar smartwatches para estar al tanto de métricas relevantes para su condición, y solucionar o prevenir problemas. Lentes podrán recordarnos en qué momento tomar ciertas medicinas e incluso se considera la posibilidad de crear un sostén que escanee las mamas para detectar tumores. Las ideas están ahí, así como también las razones para invertir en el desarrollo de nuevos dispositivos, ya que no solamente les motiva la idea de ayudar, sino también la existencia de un gran mercado al que pueden dirigir estos productos.